Música Dejamos todo lo que habíamos construido, todo lo dejamos, dejamos la casa, dejamos a nuestra familia, no vinimos sin nada, pues. Música Era muy fuerte, y eso era parado, repartiendo y caminando, repartiendo y caminando, hasta los sábados. Ahí trabajamos tres meses. Entonces mi hija consiguió su trabajo, gracias a Dios. Mi otra hija también, ella empezó a trabajar en una hamburguesería, y mi esposo también, porque ya el circo se fue, y quedamos sin trabajo. Música Nuestro emprendimiento empezó con la búsqueda de trabajo, debido a nuestras edades, no íbamos a conseguir. Mi emprendimiento se llama Remolacha, y más que todo nos dedicamos a la panadería. Hago viandas, arepas, lo que me pidan. Música Fue difícil, porque no estábamos acostumbrados a esa rutina, pues, de que nos íbamos temprano, y eso era caminar, caminábamos, caminábamos para vender, porque yo decía, no podemos llegar a la casa con las cuestiones, tenemos que venderlo. Música Yo pienso que este emprendimiento nosotros lo hemos visto como un segundo plan de vida nuestro. Nos ha ido bien, gracias a Dios. Por lo menos aquí tenemos este emprendimiento, mi hija está trabajando, mi hija nos ayuda, la gente nos ha ayudado mucho, muchísimo. Lo que más me gusta de las cosas que hago, de las preparaciones que hago, es cuando la gente me dice, ay, sí, te quedó espectacular. Eso le llena a uno, pues, porque eso es lo que me produce satisfacción. Música